que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a esto que es azgames comenzamos con un nuevo gameplay vamos a estar con príncipe de persia las arenas olvidadas esperemos que puedan disfrutar de este de esta maravillosa historia que habíamos comenzado hace poquito y ahora vamos a estar continuando con esta serie esperemos que puedan disfrutarla y mientras comenzamos les voy diciendo que si ven pequeños cortes sepan disculpar lo vamos voy a cortar a medida que por ahí me vaya perdiendo o algo lo voy a ir cortando para que ustedes no se aburran y no se haga un gameplay muy muy tedioso entonces voy a ir cortando a medida que no sepa no sepa qué hacer a medida que me trabe lo corto y voy a volver cuando encuentre la solución dicho todo esto vamos a continuar y vamos a seguir por esta maravillosa historia que yo estoy encarando no sé ni para dónde estoy yendo pero nosotros vamos y encaramos supuestamente habrá que ir por acá allá cayó gente vamos a saltar por la bandera hacia abajo y acá debe haber gente esperándome con los brazos abiertos para darme un abrazo seguramente un abrazo de espada eso es algo nuevo que aprendí que es cargar manteniendo el clic izquierdo se hace una hace un ataque de poder mejor dicho que está muy pero muy bueno vamos a continuar por acá aquí hay que ir por estas piedras vamos a ir por estas piedritas despacito con buena letra sin equivocarnos así yo después no tengo que cortar tanto el vídeo tampoco no vamos a ir por la derecha se apreta ese botón me caí sin querer me caí sin querer no quise no quise no me da que tocar atrás de vuelta a no acaso creo que hay que apretar no 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 otra vez perdón 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 simple fallo no quise hacer eso otra vez quiero hacer esto esto quiero hacer apretar ese botón para ahora sí poder ir por acá ahora sí un aplauso para mí que puede hacer esto vamos a ir por acá no escena primero ahí va el famoso malik perdón por la tos entre grabar y este frío se pone complicado creo que por acá yo encaré sí hay que ir por acá vamos a subir vamos a ir por acá y por arriba de estas piedras despacito 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 ahora que no no caminar para la derecha ahí y comenzar a bajar vamos a bajar y seguramente habrá que ir caminando por este sector por acá un saltito de fe otra vez opa que caí de alto hay gente esperándome no hay que ir por acá rueda por la pared bien ahora sí hay gente esperándome vengan 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 que yo los espero con los brazos abiertos allá allá me dolió ahora sí quedé tocado eh apá mirá había uno escondidito por escondido vamos a darle eso por esconderse donde ah por acá justito bien lugar vamos a continuar acá por arriba subimos y acá ya sé lo que hay que hacer hay que ir para la derecha y un saltito de fe y acá seguramente por estas piedritas che quedé bastante tocado eh hay que ir caminando no 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 esto es control hasta que me adapte ahora sí vamos caminamos y otra vez otra vez y finalmente logramos esto rompemos la vasija acá hay escena no saltamos casi me caigo saltamos y otra vez vamos por acá y ahora hacia acá perfecto seguramente hacia aquellas piedras vamos subiendo y vamos a costear por acá acá ah hay que bajar simplemente pensé que había que subir más alto bajamos bajamos y bajamos vamos a ver que nos depara esta historia ahora acá hay para agarrar experiencia vamos a agarrar un poquito apá de experiencia hay otra pasija para romper disculpen si esto se les hace aburrido pero para mí es importante todas estas cosas a mí me gusta agarrarlas porque sirve para un futuro acá bien hay que agarrar por acá supuestamente aquí casi me quedo corto salté antes ahora sí bien perfecto seguramente hay que hacer esto nos subimos y a escalar esta torre se ha dicho vamos despacito acá hay pasijas para romper acá hay una rompemos justo Malik va a entrar dijo ahí está perfecto perfecto opa ¿así recibes a tu familia? alto has elegido mal momento para venir yo diría que tú has elegido mal momento para guerrear cuando vayas a venir la próxima vez le diré a mis enemigos que no me invadan que bien que estés ahí necesitamos abrir la puerta los mecanismos están en esas torres si los activas la puerta se alzará ya que has subido hasta ahí te resultará fácil supongo por supuesto bien y después baja enseguida no quisiera decir a nuestro padre que te hirieron bajo mi cuidado ¿tu cuidado? deprisa a ver bueno hay que desactivar activar mejor dicho la puerta para que se abra creo que son estos los mecanismos este es uno ahí va son tres supongo que es estos dos se tiene que abrir aquella reja ahí ahí está y el otro mecanismo el último es el de allá al fondo perfecto y acá están del de luchar ocho minutos de gameplay casi llevamos no hay forma de bajar sigue te buscaré la cámara a la cámara de Salomón a la cámara bueno se pregunta lo mismo que yo este muchacho que es mi hermano por lo que acabamos de ver vamos a romper esta pasija antes no tenía nada supongo que habrá que venir por acá porque otro camino yo no no creo que haya a ver vamos a probar vamos a ir por acá vamos a romper estas pasijas también no voy a dejar ninguna pasija sana y acá habrá algún pasadizo no por acá no simplemente hay que ir por acá caminando por esta derecha supongo no pero esto no 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 creo porque acá estoy volviendo a no ser que tenga que volver por el mismo lugar a ver vamos a probar a no ser que tenga que volver por el mismo lugar vamos a probar y acá me mató claro ahora sí este parece ser más fuerte se empieza a complicar empezamos a tener rivales más bravos está complicado esto no son los otros pulsa pulsa yo dándole disculpen tenía clarito ahí para apretar que apretando el botón del medio digamos la rodita se mataba de esa forma y yo dándole y pegándole el escudo qué personaje bueno vamos a continuar que no tengo idea también por dónde continuar también lo digo esto acá hay un botón esto se activará sí perfecto ahí va hay que se me cierra ay ahora sí bueno upa bueno la tropilla entablada toda junta ah que se pone complicado esto a estos que tienen escudos hay que pegarle con el botón del medio para empujarlos correrles el escudo y pegarles y bien digo también que estoy bastante tocado y me van a matar tengo que correrlo y darle al suelo ¿quién más me queda? este ¿me queda alguno más? uff dura batalla haz donde quiera ahora habrá que apretar esto supongo perfecto ah pero no no porque ¿cómo paso por acá? ah ah ya ya lo caché ya lo caché hay que hacer o tiene o bien tiene que tener una no tengo que dar toda la vuelta perfecto calculo que ustedes también ya habrán entendido que es lo que hay que hacer hay que ir por acá y ser bastante rápido lo que pasa que tampoco es muy rápido que digamos este muchacho ahora sí vamos y meterse con lo justo ahora sí perfecto acá habrá que ir por acá hasta las piedritas no vamos por la derecha ahí perfecto ah y acá qué tengo que hacer pulsa barra espasadora decía no alcancé a leer esperen esperen que no entendí ah para saltar a una columna ¿a qué columna? ¿estas de acá? pero lo que pasa que no se agarra este muchacho de las columnas ajá ahora te caché y habrá que ir hasta allá no para el otro lado ahí va andaba perdido el muchacho bueno nuevo modo de historia nueva escena y lo están persiguiendo Malik a nuestro hermano el patio del palacio esas puertas ah me mató bueno igualmente acá lo vamos a dejar por hoy esperemos que hayan disfrutado de este de este gameplay de este gran juego me saco los auriculares ahora sí que hayan disfrutado siempre les decimos que alguna sugerencia que ustedes quieran dar que hayan jugado este juego y quieran darme alguna sugerencia para jugar mejor o algunos trucos o pasadizos secretos o lo que sea serán bienvenidos muchas gracias por acompañarnos no se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle like a todos nuestros videos muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video no se olviden de suscribirse 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 no se olviden de suscribirse